Me parece que se están diciendo otras cositas. Sí, señor. La pelota pica. Cuidado, ¿qué pasó? La pelota le queda atrás a Overman. Overman y el ruso quedó en el camino, el ruso. Overman que no pudo tirar bien el centro de Overman. Gol de Dock Sur. Gol de Dock Sur. Lo hizo Blanco. Lo hizo Matías Blanco. A los 25 minutos la pelota no caía más, Polaco. No caía. Apareció Blanco y la tuvo que empujar. El Dock en 25 le está ganando en la primera llegada. Neta de gol. Dock 1, Salma 0.